Miren Armando No tiene Alergia ¿Seguro? ¿Seguro? Gracias ¿Cómo está la comida? Riquísima por cierto Hasta bonita está bonita está buena Buenísima Ah ok ok El olor Ya poca gente faltaba Ya poco falta Ok El cambio que se van a hacer rápido Solo quitarse Ponerse Es que eso no tiene nada Vamos a partir el pastel a Laura Antes de que ustedes vayan Después de que coman Vamos a partir el pastel Y después vamos a dar chance ¿Cómo hija? Si va después de la comida Mamá El pastel es ¿Por qué nos olvidó? No Tenemos que ir a presentar el pastel Que mandó la gitana No le hemos presentado No hija Bueno ya vamos a ver Ya vamos a preguntar a la gente Si quieren pastel o no quieren pastel Es que el pastel El pastel es un postre Ajá pero yo siento que sería mejor después Yo siento que sería mejor ya Pero vamos a ver La partida La partida del pastel Y luego Para vos Adán ¿Qué va primero? ¿El baile o el pastel? El baile ¿Por qué? Ya ves Gracias por el queso y la crema El baile ahorita Vaya pues Si Adán dice Adán sabe Vale vaya Ya ves Vamos a ir a cambiar Si Adán dice Adán sabe Acabo de comer Y esa comida Se me vuelve a antojar otra vez Yo no he comido Yo no he comido Por eso me entro Si si lo mismo que vinieron la otra vez Nos trajeron una mascarilla del Salvador 4K y quesitos ¿Cómo estamos con la comida Sirena? ¿Así para casarnos? Ah si hombre Si hombre Son 287 Si si Anda ahorita como por Claro claro Mira Sirena Tenemos un plan para la noche Hay muchos suscriptores que se van a quedar Ajá Entonces estaba pensando Que en lugar de estarnos aquí Que así Y dice Nos vamos allá para los chorros Y vamos a hacer comida allá Cena y toda la cosa Si 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 Hacer la noche allá Una alunada Ajá Allá cocinamos Allá O huevito ¿Usted algo? No claro claro Me llega Gracias 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 Mira Yo vía a pensar Gracias Ajá Pero no hay hojas Ir a hacer tamales Y comer en la noche Pero tamales ¿De qué? De gallina Ah ok Yo pequé de elote Ya me he emocionado Ustedes están a dieta Si puede Espérame Estamos a dieta ¿Cierto? ¿Qué estoy a comer? Qué rico Mira la comida Lástima que estoy a dieta No pero eso Va pura base De especias No le va a molestar El estómago Porque no lleva Mucho contenido Soy bien sincera Vaya Vaya Regáleme este pedacito De pollito Así nomás No está caliente Así yo lo agarro No se preocupe Así cabal Un poquito Qué rico está Qué rico está Su pollito De verdad De verdad que sabe Como a comida navideña Algo así Está rico Correcto Si quiere Yo ahorita Puedo empezar A abrir Otras porciones De pollo Cierto Vamos a ver No pero si Alcanza con esto Usted ahora dice Rana Y usted Como el saco Salsa Y yo abrí Yo vine antes Ya mi amor Bello Usted ya arranque De verdad Usted No cualquier cosa De sabe Cuente con nosotros Gracias Gracias Vaya Bueno Bueno Gracias Gracias Muchas gracias ¿Quién más falta? ¿Vos faltaba? Está guapo Todo Coman, coman Engórdense Coman, coman Engórdense Ay, qué lindo Mire con quién come Y aquí viene la Para eso uno que no come Ajá Ya te comiste dos platos Y ya terminaste Literal Ajá Ay, qué lindo Ah La dejaron sola La Chofi Ya viene a sentar Con ella Y ya la dejaron sola No No se quedan 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 Ah, pero de todo modo Ellos tienen que sentarse A comer acá Cierto, cierto Sí, sí, sí Ajá Aquí hay airecito rico Por cierto Sí, sí, sí Voy a quitar Ajá Para que no se sienta solita Ah, por favor Por favor A ver si es un regalo ¿Se van a separar Y limpiar una mesa Las bichas Para los invitados Sí, ellos Por acá vienen Ya están limpiando Parece Vaya, aquí está la mesita Mire Ya pueden pasar por acá Pobre Hola, pobre Terminamos ya Salió bien Sí Ayla, Abby Necesito que me puentes Ese No Abby Sí, más y quiebra el piaste Yo, yo, no Si va a caer O algo así Y no, que darga El volar Abby Abby ¿Se la agarró? ¿Qué pasó? Pizón, vení ¿Quién es? Pizón 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 Abby, cuénteme ¿Qué le pasó a usted? Mire, fue así Van a entrar bien chiva Bien galamba Yo así Hasta con plantas Dije, que vien caminando No, sí, sí Va Más cuando entró Con la garza Fue la dije yo Esta mujer se siente emocionada Temporánea No Vaya Y como esas las anarias Son bien lisas Con el sudor Se iban así Pero por bajo O sea Me queda la planta del pie Ajá Se va por bajo Y por bajo Usted mira Mira como socando Sí Y yo dije Espera O sea El pie se va moviendo Para bajar Para abajo Es que mire Es que esa no Son Que ajá Que vale Y no están diseñadas Para el calor Imagino Porque suda mucho Vaya vale Y sudaba Y a mí se me iba Como durmiendo Los pies Porque estaba muy presionada Abajo Quizás Y se me iba durmiendo Y durmiendo Y le digo Y a la garza Siento que me va durmiendo Yo también Yo también Y los dos No solamente uno Porque ya ha sido uno Pero los dos Se me iban durmiendo Y es que cuando Diste la vuelta Te viste algo así Es como que No es que no me di la vuelta Imagen grande No Porque No Porque vamos a comenzar La segunda Ya va Ya la segunda La segunda canción Entonces ahí le dije yo Hoy sí se me durmieron De verdad los pies Porque no lo siento Le dije a Elba Y él pensó que era mentira Y cuando quise dar El paso No sentí el pie No lo sentía ¿Por qué pasara eso? Pero le digo Hoy sí de verdad Le dije No Porque no Mucha paz Que no le hiciera casa Que siguiera Yo como Yo iba a ser Yo no me vi Hasta de repente Que vi que la chisclin Le dijo Yo sé Se hizo el sueño De realidad La chisclin Yo sé que estuvo bueno Porque hizo bueno Que se quiera vestir Ajá Que era que la maldición No, pero yo me vi Porque la Laura Le decía a ella también Que ella ya fue Ah, y ella la dio Para el plato Ajá Cuando ella estaba ahí Y ya Toda Y la me quitaron La sandalía Y ya si tenía el pie Hinchado 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 No, tendón No, es la circulación De la sangre Tal vez o algo así No, no, no creo Es que el santo Sí, pues sí Pero Se me hinchado No quiero tenerlo Y llegó a lo mismo La mexicana Aquí en la mexicana De manterre Chango Así ¿Dónde está? No, no he hinchado Ah, no he escuchado No, no he visto No, no he visto O sea, nadie pasó Porque yo no había Hinchado Y te estaban sojando Y entonces le digo Que venga sin zapatos Por lo menos Porque ya después Como la veis Y tenía que agarrar las copas Ella se tuvo que ir Y llega a la garza Y me dice A creer solo Me quedé ya Me dice todo decepcionado Pobrecito La garza La garza Porque la mexicana Me subió Y anduve caminando Así ahí adentro Anduve caminando Y me pasó Un poquito Porque está haciendo Que me duele Todo esto Yo estoy acá Me duele Pero es la que raro Ajá No, eso es normal Que raro Hay Simulante Simulante A caliente Pues Yo sí Yo sí No me lo sabía Y en los pasos No, no podía Y en los pasos ¿Qué fue lo que estás hablando Últimamente? De la que sos de arriba Te escuchas No, sí Pero allá arriba Pero allá al otro lado Ah, todavía No, sí Para la derecha No, no Si le salen palabras también No 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 Sí, media india Pero más que todo En la cara La cara Me está diciendo Es que está hablando Horrible Vos te estás juntando Con gente Más allá Yo creo Por eso es que estás Nosotros sabemos algo Vos estás agarrando Un acento De diario Oiga, hasta ahorita No Es que habla así Como con huevonería No sé por qué Dice que habla Es que se habla Oiga Así se escucha Que se habla ¿Ya? ¿Sí? ¿Cambiarse ya? ¿Ya están listos? Ah, para ti No, para que los tenis Te vayan a dormir también Ah, no ¿Vos vas a bailar también O solo viendo? Sí, sí Ok De allá venía yo Y le digo Ve si hay comida No está en la chavita Porque dice que se parece a mí Ah, vamos a hablar con ella Vamos, vamos Sí, es que sí se parece bastante Es que sí De lejos Se ve tan parecida Pero también La veo parecida Ella es bonita Ella es bonita Es que ella sí es bonita Hola Oiga Hola ¿Cuál bonita? Ahí está sentiendo el corte de pelo Ah, sí Ella sí le luce Ella sí le luce Mire, fíjese que desde que usted llegó De lejos la vemos bastante parecida con la besi Fíjese No sé si le han dicho varios Sí, verdad Solo que ella tiene pelo Ajá, sí Miren ustedes Mire, yo no soy amante de los tatuajes Pero qué bonito lo suyo Es que ese tipo de tatuaje Ese es arte, miren Pero, mona Expectativa Espera, espera, espera Expectativa Realidad Realidad Qué barbaridad Yo creo que el destino Es de familia Ajá Nomás de que Ella es de El Salvador Y vos sos gringa Family No entendió Ni por qué le está diciendo gringa Hasta en eso Se me parecen de verdad Ah, es cierto Qué bonito Es que es tan bonito La mejor amiga Anda dibujada por los dos Ah, que son de tu foto Así que Va a andar dibujada Ah, es cierto Mira, ella tiene el cubo Vos ponete un tatuaje La Nayeli La cara La cara Sí, pues sí Para nunca olvidar La Nayeli Porque fue mi mejor amiga Ah, fue Sí, fue Fue, es que es obvio Superado ya No, es que no es superado Sino que para qué va a decir Es mi mora Obviamente no Obviamente no se puede ¿Qué es lo que tienes aquí? Ah, sí, el logo Tenés muy escondido Y cuál es su nombre? Priscila 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 ¿Y si se parece a la? Sí, se parece A la Bessi Sí Sí se parece ¿Cómo se llama Esther? La hermana de Mela ¿Licet? Ah, ok Ah, sí ¿Y esos son sus hijos? ¿Cuántos hijos? Dos días Pero se mira bien joven ¿Y él es su esposo? Sí, joven Sí Qué joven se mira a los dos ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? 29 29 Oh, y se ve como de 24 por ahí Ajá Se ve como de unos 23 por ahí De 22 De la familia de como unos 24, 23 por ahí así Ajá Cuidado Ajá, la diferencia Ah, ¿saben qué hay que hacer, bicha? Hay que traer las bolsas de basura y empezar a recoger los platos, por favor, lo que ya terminaron Y los hombres también O si quieren que lo hagan los hombres, mejor O ya comieron Porque, este... Están comiendo Están comiendo Ah, pues sí, hay que traer para recoger, por favor Eso de hoy, como un rengreso Ah, usted no sale, ¿verdad? Sí, entonces, entonces, ella no va por favor No vamos a cambiar ya No, todavía no Vamos a... ¡Hombres! Si ya comieron, hay que recoger los platos, por favor, de la mesa Hay que traer bolsas de basura, por favor Muchas gracias Y... La que tengan comida es que echarle un tratecito para los niños de la Mexicana Gracias ¿Cómo estuvo la comida? Saludísimo Riquísimo Riquísimo A ese arrocito estaba Ah, sí estaba riquicito Por allá andala Vamos a ir a los chocos Vamos a ir Sí, lo que se queden Vamos a ir por allá a hacer una noche Allá vamos a ir a hacer huevito con frijolito A cocinar Sí Mira qué bonito está allá Y hay luz eléctrica y todo Así que está perfecto Sí, sí, sí Así que el día apenas comienzo Jajaja ¡Gracias!